Puerta Palmas en principio ya la semana que viene se abrirá definitivamente al tráfico porque va avanzando mucho la obra, quedarán algunos remates. Espero que pocos para que esté la obra totalmente finalizada y muy contentos de poder ver hecha realidad una obra absolutamente fundamental porque es puerta de entrada de la ciudad de Badajoz, porque es puerta además de entrada de las rutas turísticas que entran en Badajoz, porque nos permite unir el río, el Puente de Palmas, ya con la Plaza Alta en plataforma única. Como sabéis ya se hizo un esfuerzo en convertir en plataforma única Santa Lucía, Santa Ana, Duque de San Germán, que unía con San Pedro de Alcántara y Arias Montano y la Plaza de la Soledad con la parte alta de la ciudad, con nuestra Plaza Alta, y muy contentos de materializarla, de verla hecha, creo que además con un guiño al pasado importantísimo, con la conservación de esos raíles del antiguo tranvía de la ciudad que nos pidieron algunas asociaciones y que nosotros creo que hemos sido capaces de poder incorporar al proyecto para tener ese guiño, como decía, a nuestra historia y muy contentos. Espero que, como decía, la semana que viene podamos ya terminar de rematarla, abrirla al tráfico y que la gente pueda pasear por ella y disfrutarla, que es lo principal.